Xi Jinping en diálogo con Emmanuel Macron de Francia y Olaf Scholz de Alemania pidió moderación a Rusia y Ucrania para que esta guerra no se salga de control en Ucrania Xi Jinping manifestó su preocupación por la situación en Ucrania e indicó que la máxima prioridad es evitar una escalada y un empeoramiento de la crisis humanitaria El presidente Macron apoya que Francia y Alemania sigan insistiendo por un diálogo para buscar un alto al fuego de inmediato La CIA cree que la relación de amistad que tiene China con Rusia ahora es incómoda por el curso de la invasión que lleva Rusia a Ucrania Creo que están inquietos por el daño a la reputación que puede ocasionar su estrecha asociación con el presidente Putin La OTAN realiza ejercicios militares en Letonia y se prepara para una potencial agresión por parte de las tropas rusas Putin y Lukashenko realizan diálogo de lo que va recorrido de la operación especial en Ucrania pero se contradice en su balance Se los mostraré Y si no hubiéramos realizado un ataque preventivo en 4 posiciones 6 horas antes de la operación habrían atacado a Bielorrusia y a las fuerzas rusas que estaban en los ejercicios militares Es por eso que no somos nosotros los que empezamos esta guerra Tenemos la conciencia tranquila Presidente de España dice que el problema de los precios de la energía sigue siendo la culpa de Rusia pues su agresión a Ucrania ya la venía planificando desde hace meses La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania Iván Duque dice que Nicolás Maduro le ha hecho a Venezuela lo que Putin le ha hecho a Ucrania Nicolás Maduro le ha hecho al pueblo venezolano lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo ucraniano ha generado la mayor crisis migratoria en el caso de Latinoamérica Nicolás Maduro Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos apoyen con su comentario y un like a este contenido Si son nuevos a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones Bienvenidos al desarrollo de las noticias para hoy Noticias internacionales de hoy El presidente ruso Vladimir Putin recibió en las últimas horas a su aliado más cercano el líder bielorruso Alexander Lukashenko en Moscú donde los líderes discutieron los últimos acontecimientos en torno a Ucrania y las sanciones impuestas a los dos países por occidente Siempre se han emprendido intentos de limitar y restringir nuestro desarrollo y se están emprendiendo ahora, ahora se está haciendo a mayor escala Es obvio, estoy seguro de que pasaremos por estas dificultades y de hecho adquiriremos más competencias más oportunidades para sentirnos más independientes A la larga esto solo será un beneficio como lo ha sido en los años anteriores Ahora les mostraré donde se estaba preparando un ataque contra Bielorrusia Traigo mapas conmigo, se los mostraré Y si no hubiéramos realizado un ataque preventivo en 4 posiciones 6 horas antes de la operación habrían atacado a Bielorrusia y a las fuerzas rusas que estaban en los ejercicios militares Es por eso que no somos nosotros los que empezamos esta guerra Tenemos la conciencia tranquila Es bueno que hayamos empezado las armas biológicas, las centrales nucleares las más grandes y todo eso que estaba a punto de explotar En las últimas horas el presidente chino Xi Jinping ha exhortado a Ucrania y a Rusia a una máxima moderación en la lucha que están librando Xi Jinping aseguró que da pena ver como las llamas de la guerra se reavivan en Europa en lo que va corrido del conflicto Xi Jinping manifestó su preocupación por la situación en Ucrania e indicó que la máxima prioridad es evitar una escalada y un empeoramiento de la crisis humanitaria Esta es una de las declaraciones más fuertes que ha hecho el mandatario del Dragón Rojo y luego de abstenerse de votar en contra de la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU en el cual pedían a los países europeos que China votara por la condena en contra de la agresión rusa a Ucrania Los medios estatales chinos informaron que el presidente Xi Jinping tuvo una reunión virtual con su homólogo francés el presidente Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Schol y según el canal estatal chino CCTV dijo que los tres países deberían de apoyar fuertemente las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania con el objetivo de que las cosas no se salgan de control Como ustedes saben, China juega un papel muy importante a nivel comercial y geoestratégico con Rusia además de ser un aliado en cooperación militar para la federación que dirige Vladimir Putin El presidente Xi Jinping se refirió a las sanciones de Occidente hacia Rusia como ilegales y en el contacto con Macron, el presidente de China expresó al mandatario francés su seria preocupación por el impacto que puedan tener las sanciones a las finanzas globales como el transporte, la cadena de suministros Es de acotar que la relación entre Xi Jinping y el presidente de Rusia son más fuertes ya que este año tuvieron su encuentro con la visita de Putin a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en China y también pactaron entre ambas naciones una asociación estratégica en todos los ámbitos y sin límites Pero China ha estado mirando los acontecimientos desde la barrera y se abstiene de condenar al Kremlin Por ejemplo, el director de la CIA cree que lo que está sucediendo con la nación ucraniana por parte de Rusia y su agresión tiene un poco inquietos a los líderes de la nación china así lo expresó el director de la CIA ante los medios De otro lado, Macron expresó que se sigue apoyando los esfuerzos de Alemania y Francia por alcanzar un alto al fuego entre rusos y ucranianos Mucha atención porque a medida que el conflicto avanza entre Rusia y Ucrania y que entra en su tercera semana La OTAN revisa su preparación para la defensa de los países aliados Desde la comandancia en Canadá revelan que el conflicto que está en curso revela la importancia de los despliegues y la realización de los ejercicios militares de la OTAN Según el Ministerio de la Defensa en Letonia Están mirando todo el avance de las tropas rusas en su agresión a Ucrania y detallando las tácticas para poner en práctica nuevos planes de contingencia en el área de la defensa en caso de un ataque potencial ruso Mientras que el director de la OTAN, Jane Stoltenberg ha dicho que la alianza se está enfocando en la defensa de una posible agresión a algún miembro de la organización Pero por otro lado, según lo titula Hispán TV El secretario de la OTAN entiende la frustración de Ucrania después de que la alianza no cumpliera su promesa de apoyar a Kiev ante la operación rusa En una entrevista concedida el viernes a la agencia turca de noticias Anadolu James Stoltenberg señaló que entiende la frustración en Ucrania por la operación militar rusa en sus 16 días y advirtió de las consecuencias negativas que tendría una escalada más allá de las fronteras ucranianas En esta coyuntura, el jefe de la Organización del Tratado Atlántico Norte aseguró que el bloque no escatimará su apoyo militar y financiero al gobierno ucraniano y rugió al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin a esta guerra advirtiendo que Rusia enfrentará costos sin precedentes a través de duras sanciones Con todo, el funcionario noruego reiteró su rechazo a la petición de Ucrania para establecer una zona de exclusión aérea argumentando que esto significaría una confrontación directa con Rusia ya que supondría, según Hispán TV, realizar operaciones aéreas contra la aviación rusa El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez considera que es importante decir la verdad a los ciudadanos por qué la inflación y el alza de los precios de la energía solo es culpa de la guerra ilegal de Vladimir Putin algo que ha extendido también a 2021 porque, según ha dicho, llevaba más de unos meses preparando este conflicto en Ucrania Estas son las declaraciones del presidente de España en las últimas horas La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania Sí, señorías, es la verdad, es la verdad, señorías Seguimos con los acontecimientos más importantes del día En las últimas horas el presidente Iván Duque de Colombia dijo que Latinoamérica no se puede convertir en un terreno de juegos geopolíticos y le dice a Nicolás Maduro, dictador por su cooperación militar que ha tenido con Rusia Y lo digo porque Latinoamérica no se puede convertir en un terreno de juegos geopolíticos de nadie Iván Duque dice que Nicolás Maduro le ha hecho a Venezuela lo que Putin le ha hecho a Ucrania Y eso nos lleva también a lo siguiente Nicolás Maduro ha tratado de llevar a territorio venezolano Asistencia militar rusa, presencia militar rusa, equipos rusos a ese territorio Nicolás Maduro es un dictador que ha hecho toda suerte de crímenes de lesa humanidad que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional Asimismo el presidente de Colombia dijo ante los medios que han llamado al embajador ruso en Colombia para ahondar sobre la protección que le da Nicolás Maduro a los terroristas colombianos Si usted me pregunta a mí yo le diría lo siguiente Nicolás Maduro le ha hecho al pueblo venezolano lo que Vladimir Putin le ha hecho al pueblo ucraniano ha generado la mayor crisis migratoria en el caso de Latinoamérica Nicolás Maduro y hoy estamos viendo una de las crisis migratorias más estruendosas que haya vivido Europa en su historia reciente entonces sobre esas premisas y sabiendo que Maduro protege terroristas colombianos llegamos a la parte final de nuestro video si nos quieren apoyar lo hacen con la manito arriba y con un comentario en la cajita de respuestas de manera respetuosa a ustedes muchas gracias por la sintonía nos escuchamos en el próximo video recuerde activar la campanita roja de notificaciones y suscribirse al canal nos escuchamos en el próximo contenido Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!